El propósito de nuestra visita justamente es dar a conocer a la ciudadanía la actual situación, frente a la actual situación del país, que un grupo de personas, personas como usted, personas como todos, quienes nos observan, hombres, mujeres, jóvenes, pues hemos decidido unirnos, hemos decidido integrarnos con la participación democrática activa, dejando la comodidad de nuestros hogares, la comodidad de nuestras actividades, para participar activamente en la toma de decisiones. Personas como ustedes, decidiendo nuestro futuro, decidiendo el futuro que queremos. ¿Cuáles son las propuestas que se presentarían a los candidatos? Una de ellas tiene que ver con el riego, tiene que ver con la agricultura, la ciudad de Pasaje, el cantón Pasaje, como muchas de los cantones de nuestra provincia, son provincias eminentemente agrícolas, cuyo desarrollo nació justamente de eso. Ahora se ha sumado el comercio, ahora se ha sumado el turismo, como otras fuentes de riqueza de cada uno de los cantones de la provincia, pero efectivamente el riego es uno de los más importantes, el riego y la agricultura, la concesión de créditos, la asistencia técnica eficiente, la atención a los productores, es una de las cosas más importantes que proponemos. Uno de nuestros proyectos precisamente tiene que ver con la reactivación productiva, y por supuesto la reactivación de un proyecto que ha venido abandonado por más de 40 años, el proyecto Puyango Tumbes, que tiene componentes ambientales en crisis, que tiene componentes de riego en crisis, que tiene componentes de agricultores que no tienen agua, pero ese proyecto Puyango Tumbes, que está siendo bien aprovechado por el Perú, tiene que ser aprovechado por el Ecuador. Esa es una de nuestras propuestas, esa es una de las cosas que queremos que nos escuchen. Temas como las alianzas o las asociaciones público-privadas, que ahora se están dando en cuestión de la autoridad portuaria, en cuestión de las vías, deben ser con una abeduría ciudadana fiscalizada por los ciudadanos. Debe haber un fideicomiso en cada una de estas asociaciones para que los recursos sirvan para el desarrollo de la provincia del oro. Son propuestas que tenemos, propuestas en el orden educativo, propuestas en el orden social, propuestas en el orden financiero, propuestas en sistema de electrificación que nosotros estamos tan venidos a menos. El colectivo apoyará a este gobierno para las elecciones del 2017, o tiene en la mira otras opciones. Definitivamente no. Creemos que... Definitivamente no apoyamos a este gobierno. Creemos que ha tenido suficiente tiempo para llevar una política adecuada para que el sistema de gobierno del país haya cambiado, haya mejorado, nos haya dado mejores días. Y sin embargo, lo que encontramos es una crisis profunda desde el punto de vista social. Nosotros decimos que esta es una década perdida para los adolescentes y los jóvenes. ¿Por qué? Porque, pues allí a la vista nos estamos remitiendo la legislación tan tolerante al consumo de drogas para los adolescentes, para los niños, para las personas en general. La situación actual de los estudiantes que del colegio pasan a la universidad y no pueden estudiar lo que voluntariamente quieren, sino que tienen que imponerle la carrera que deben estudiar y el sitio a donde deben ir a estudiar. Y los profesionales jóvenes que salen que no tienen trabajo, un país que no tiene inversión, un país que no tiene recursos, un país que no tiene circulante. Son problemas graves que estamos viviendo en este momento. Definitivamente no. El gobierno ha tenido su oportunidad durante una década. Que ellos la consideran ganada, tendrán sus razones para decirlo, que nosotros la consideramos perdida, pese a la gran inversión en infraestructura que ha habido. ¿Qué criterio le merece la actual ley de comunicación social? Definitivamente es una ley que coarta la libertad de opinión. Nuestra provincia también ha sentido, hay medios de comunicación, canales como el suyo, medios escritos, radios, que en algunos casos han sentido la injerencia de estos nuevos superintendentes y autoridades de la comunicación en el país. Yo sí considero que es una verdadera mordaza. A nivel nacional, hay medios de comunicación, de oposición, que por decir ciertas cosas, que por hacer revelaciones, han sido sancionados.